...el gerente general de la empresa Edesur y todos los miembros de su directorio por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas. Esta es una denuncia penal que correrán los fueros correspondientes y va a ser debidamente justificada por lo que está sucediendo en los últimos días. También está avanzando el informe del ENRE que pone de manifiesto todos aquellos puntos que puedan ser causales para que se le quite la concesión a la empresa Edesur. Este es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y que se va a hacer a través de los organismos correspondientes para cuidar los intereses también del Estado argentino, porque de la forma en la cual fueron hechas las privatizaciones allá a finales de los 90 y que le dieron a Edesur la concesión del servicio eléctrico por 100 años, implica que puede ser un perjuicio para el Estado tomar alguna decisión sobre este tema por los organismos internacionales que pueden intervenir. Entonces, para cuidar que no haya un perjuicio sobre el Estado, una vez que esté el informe completado del ENRE que se comprometió a hacerlo dentro de los próximos 90 días y ya sea a través del Congreso de la Nación o a través de los organismos correspondientes, el Estado evaluará la quita de concesión para la empresa Edesur. Esto con respecto a lo que está sucediendo y que es público y notorio, que es que hay usuarios, 75.000 usuarios en las últimas semanas, sobre todo que tuvieron cortes extendidos, no solo que tuvieron cortes de luz, sino que también estos se extendieron en el tiempo y la verdad es que la empresa ya a esta altura del partido no puede alegar nada porque es la única empresa a la que le está pasando esto, no es que sucede lo mismo con otras compañías y además son las mismas empresas que tuvieron las tarifas dolarizadas, que tuvieron un aumento de tarifas del 3.000% durante el gobierno de Mauricio Macri y que nunca sin embargo realizaron las inversiones que tenían que realizar. Esto sucede en un momento en el que algunas voces se empiezan a alzar desde algunos sectores políticos diciendo que el Estado no se haga cargo de nada, de ningún servicio, de ninguna prestación, que deje todo en manos de los privados y en algunos casos vemos cuáles son las consecuencias de las privatizaciones como se llevaron adelante en manos del neoliberalismo hacia el final de la década de los 90.